abelito abelito primera carrera con la nueva moto y vamos a ver qué tal no oye a todos 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 chaval todos la misma moto joder aquí la gente aquí hay muerte aquí va a haber tela madre mía me han empujado me han empujado con los días pero aún así llegado no no he llegado pero porque he girado mal tío he girado mal vale pero es fácil es fácil llegar o sea vuela un poquito y hasta ahí se llega es que vola un poquito con la moto eso sí no llego no llego no llego tío no llego no llego que cagada estoy haciendo espérate que yo también yo también he hecho una cagada de las que no se deben de hacer nunca me toca volver a intentarlo y voy ya ya somos dos no son los dos últimos bien me cago en todo tío vale ahora sí que es un puto salto ahora sí que sí es tratos vale vale ahora y está vale perfecto vale hostia si esto qué es hostia vale bajo el mapa madre mía qué guapada para estrenar la nueva moto madre mía chaval increíble vamos ya compañero vamos dónde estás mierda pues yo yo cayendo el último y el penúltimo yo me he caído tío qué triste por favor o sea vamos motito por favor tenemos que hacer un bonito estreno de tu nada nada la nueva moto no te quiere estratos en serio en serio escúchame estoy haciendo una cagada tras otra pero de esas que duelen en el alma en el corazón y en todos lados vale ya coño tengo que remontar bueno más épico aún piénsalo escucha una cosa que por dónde cojones es esto ni puta idea yo voy por una rampa hola he salido por encima escucha que me he perdido que que no sé para dónde es supuestamente era por un tubo que sale a la superficie esto es troll que sale a la superficie y ya está que no que no te has perdido te has perdido a ver pero estratos tío y dónde cojones esto what y esto porque saltan para allá hostia no me jodas no 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 hay que volar ya he visto el punto que no que tiene que volar nada esta moto se levanta o no se levanta mira no o sea que va esto que flipas uy pero sube hija de puta que no sube bueno me conformo con quedarme en el tubo la verdad que no que no a ver si el punto está en la plataforma de arriba si lo estoy viendo por eso pero por la calle a no me jodas ya estoy ya estoy ya estoy aquí me cago en todo no sé si será así pero vamos que yo así que me lo peneo pues tiene toda la pinta la verdad vale o sea que tiene toda la puta pinta y el otro aquí saltando y diciendo dios hay que volar oye que cagada ha hecho no? eh tu y todos creo donde por donde se sube aquí coño pero pero como una poca cara así de fácil escúchame escúchame que me estoy poniendo de los nervios por donde se sube eh estoy flipando un poco no por aquí hostia es que me he perdido es que me he perdido me han mudado un guantazo no puede ser tío a ver a ver a ver a ver espérate que yo estoy perdidísimo ya somos dos estratos vale a este le veo saltar en la dirección esa vale ok y lo hago hay que sentar por la otra dirección a ver a ver vale vamos a suponer que yo caigo aquí reboto me choco contra todo vale bien y ahora imagino que será por ahí es que no tiene sentido pero que galleta que me he dado uy 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 pero porque bajáis por aquí no se yo no se que me estas contando estratos no se tío yo yo no perdí a los si te estoy si te estoy siguiendo cabrón pues aquí que vamos no hay pim pam pero yo es la primera vez que llego aquí arriba pues aquí estamos venga pim pam pero tu has llegado ahora ala yo si pues si me has dicho antes que ya habías llegado ya pero que me habías confundido madre mía beli ay 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 que cagadita ay 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 Abelizo madre mía bueno como frena esto no tía ya ves pues yo haciendo un caballito casi me voy de boca vamanos vamo vamo flipa ¿Dónde va esto? ¡Me he subido a la azotea! Te he visto, te he visto Escucha tío, esto es una putada Si, lo tuyo, lo que acabas de hacer es una putada Esta carrera no tiene, no tienes O sea, es que no la entiendo Y ahora Espérate, y ahora lo siento Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oiga, yo estoy perdido Yo estoy perdidísimo Madre mía, madre mía Madre mía, me he subido a un tejado Esto O sea Ah, que hay un tubo Hay un tubo ahí ¿Dónde? No sé, espérate Voy a reparecer porque voy perdidísimo Ya Es que no tiene fucking sentido Esto Yo, o sea, estoy flipando, yo voy por libre Coño, y hay uno que lleva una vuelta más que yo Como va a llevar una vuelta más que yo Yo, yo estoy flipando Ostia, 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 como sube, como sube, chaval, la puta moto Hola, 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 hola Ah, vale, ya he visto el punto Flipa Está en el cartel de Bingwood Abel ¿Qué dices? Sí En el cartelito En las letritas No, no te... Pero si hay un tubo aquí abajo No, no, no te caigo Pues no me jodas Bueno, 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 bueno Que NF... No, no, pero que NFazo, pero bestial, eh Mira que hay un tubo Bueno, 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 bueno Se le va la olla, pero es que no ha puesto Ni un punto de intermedio para guiar, tío Claro, es que eso no se hace Muy mal Muy mal, eso no se hace Bueno, de todas formas De todas formas creo que voy a llegar Ahora, eso sí, esta moto, vamos Va por carretera que alucina y por tierra también Va bien La desgraciada Vale A ver Espérate, ahora como subo a las putas... A las putas letritas estas Esto tiene que tener un truco Y nosotros estamos haciendo el canelo que flipas ¿Qué truco Stratus? Que esto no tiene ni mi ni cabeza Stratus, hijo El caso es que yo he llegado ya A ver, el tubo me va a decir por donde se va No me lo creo, tío Que llevo media hora y no llega a las putas letras, tío ¿Me lo dices en serio, tío? No Y yo voy quinto, eh Venga, tío, por favor De verdad, eh Vale, ahora hay que bajar por el tubo Es una carrera un tanto rara De hecho, la han creado hoy mismo Lo que pasa es que... Dios, que guantazo me da Vale, ya sé por donde está la entrada al tubo Ok Ok, 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 ok Vale Más o menos creo que ya lo voy pillando un poco Joder, pero es que sea enrevesada de huevos, eh Pero es que no es que sea enrevesada, Stratus Es que no... No es enrevesada Es que no sabes dónde... Dónde tienes que ir Ya, pero bueno Acabo de hacer la primera vuelta Una carrera no puede saber dónde... Es que no sabes dónde es Es que yo creo que... Yo creo que la idea de esta carrera es volar todo el tiempo Creo... No puede ser volar todo el tiempo, Stratus O sea, es imposible Vale, he pillado el punto Vale Hombre, las hay de volar, eh Lo que pasa es que esta está enrevesada de huevos Vamos Tengo que remontar posiciones como si no hubiera un mañana, a ver No sé, tío No sé, tío Pero me parece súper raro O sea... Vale, me he caído, mierda Ve poniendo puntos para donde sea Eso es verdad Que le falta algún punto intermedio Pero, hombre Igual el creador lo que quería era eso Que tengas que comerte un poquito el tarro Aunque es un poquito cabrón por su parte Pero... Es posible, eh Mira, no, tío Si es que tienes que volver a hacer absolutamente todo el recorrido entero, tío Vale O sea... No sé, no veo ningún sentido Bueno, pero también piensa una cosa, Abel En cuanto hagan una vuelta ya Las otras están dominadas, eh No, no, pero si es que no es dominada Es que... Vamos a ver Es que no se puede Hay zona que... Como la cabes Te tienes media hora Para hacer lo mismo Ah, bueno, eso sí O sea, pero media hora No es que media hora No, es que... O sea... No sé Oye, yo voy a hacerla a cerda Igual que están haciendo todos los suscriptores, vamos Que no me voy a complicar la vida Ostia, espérate Que he caído en una casa Nooo De aquí no hay salida O sí Ah, sí, sí que hay salida, sí Menos mal Uf Menos mal Cuando todos están haciendo la warry Pues yo hago la warry también Aunque créeme que el primer punto Hay que llegar volando, eh Lo que estamos haciendo es la cerda Pero... Cerdísimo No tengo ni idea No tengo ni idea Yo... Yo le preguntaría al creador Oye... O sea... El... El... El punto que hemos estado haciendo Que hay que subir hasta... Por el tubo hasta la plataforma Ese punto... Ese punto... Ese punto hay que hacerlo volando O sea... Ya te lo digo yo Que eso hay que hacerlo volando Lo que pasa que el cabrón no ha orientado la rampa en dirección hacia donde tienes que volar Ahí es donde tú dices... Mmm... Cabroncete, eh Míralo, tío Yo no sé por dónde... O sea... Vamos, porque yo nunca paro de hacerla Pero es que es absurdo O sea... No... Bueno, aún así Da igual, a ver... Sea como sea... Llevo... Llevo media hora para coger un punto Pues no se puede Vamos... Quiero intentar llegar a Bingwood volando, tío Pero no, 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 no... Me caigo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo, me caigo Me caí Pues a la mierda, por el tubo A la mierda Vale, a buscar el tubo No sé No sufras, no sufras, a ver... Tú corre y ya está No, no, si es que estoy haciendo todo el rato lo mismo Como que todo el rato lo mismo, es que no te entiendo Porque... No entra y entonces pues todo el rato estoy haciendo lo mismo Todo el rato, todas las garganteras estoy haciendo lo mismo Pero aquí... ¿A dónde estás yendo ahora mismo? A lo de Greenwood ese A lo de Bingwood hay un tubo largo que te lleva hasta allí Sí, sí, ya estoy subiendo Y luego hay una rampa, pero no caigo en la rampa Eh... A ver... Yo es que no he ido por el tubo, es la primera vez que voy por el tubo Pues dime por dónde vas tú Hostia, vale, 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 ya entiendo, entiendo Ah... Eh... Vete por el lado del tubo Lo he hecho así Cuando estés llegando al final que está ese... Como ese muro que hay ahí que no te dejas seguir Vete por el lado Y ya está Que no, que caes en la montaña Te vas por detrás de las letras Y saltas Y ya está Aquí hay que buscar camino alternativo siempre ¿Ves? Por eso... Por eso... Las guarras ayudan mucho en estos casos ¡Dios! ¡Vamos! Voy todo el quinto Y no hay forma de remontar, chaval No hay fucking forma de remontar ¡Qué hijo de puta! ¿Tienes este que me ha empujado? ¡Pero si eres tú, hijo de puta! ¡Qué puta eres! Calladita que estaba, ¿sabes? Te gusta que te me pegan en el empujetcito, eh Sí, mira, 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 te gusta que te meen de esa forma, eh ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Espérate, espérate que me he pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado Vale, para, para, para No vuelen más ¿Pero es donde es? Aquí, aquí en el lateral Hay que caer en el lateral en una plataforma A la izquierda A la izquierda Pero también no... No, 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 tengo reiniciado, eh Tú cuando hagas el salto A la izquierda Y vas a caer en una plataforma La vas a ver, está llena de aros de fuego O sea que todavía no he hecho ni una puta vuelta No, ahí está la primera vuelta No, 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 no No te caigas por el tubo, cabrón Mira, acabo de entrar en la segunda vuelta, status Dios, chaval, yo estoy en la última Y me sacan un cojón y medio O sea, me voy a cascar un NF Pero... épico ¿Pero qué haces, hijo mío? Frena Se ha pasado de nuevo, tío Vamos, 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 moto He perdido una de tiempo en el principio de la carrera Que después... vamos Nada, nada, si te vas a marcar un NF con algo como un pino Hijo puta, y lo ha animado a su colega o algo Pero como le ha acabado un pino, el trato de usted va a cascar el NF Ya verás como no Bueno Me tengo que con... Uh, no, no, pero si es que ni lo veo, chaval Que no, que no, que te saca dos minutos Y eso es NF No, 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 eh, espérate, aquí hay uno, espérate que aquí hay uno O este es doblado o qué No, es él, es él, creo que es él, eh Creo que es el que va cuarto O... sí, cuarto Vale, espérate, espérate que vuelve adelante, chaval Triunfo Vamos, 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 vamos A buscar el... a buscar la entrada La entrada sucia Vale, aquí está la entrada sucia Eh, yo quiero saber la entrada sucia esa, tío Coño, por el centro comercial ese que hay Tú sigue... tú sigue el tubo El tubo amarillo ese hasta donde llega, hasta un centro comercial Por donde está la comisaría de policía cerca de los Santos Custom Ahí está Míralo, qué cabrón ¡Que no me empujes! Este ha llegado bien, eh Este lo ha hecho bien, creo Este creo que lo ha hecho bien De los pocos creo que no ha hecho la guarra Sí, este lo ha hecho bien, eh Este lo ha hecho volando Mis respetos Pero ya que todo el mundo ha hecho la guarra Y no me llevo a CNF Lo siento Pero yo... vamos, voy corriendo como si no hubiera un mañana Vale, me estampo aquí Y me voy al tubo Pero echando hostias Es que los cabrones lo están haciendo bien volando Bueno, joder Voy a intentar hacerlo bien A ver, al que he visto Nosotros no te voy a decir nada porque no lo sé A ver, voy a intentar hacerlo bien Tienes que volar hasta Bingwood es jodido de cojones, eh Pero que no, que es imposible llegar ahí No, 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 no es imposible Hombre, a ver, por dios De hecho, te diría que ya estoy volando Ya estoy levantando el vuelo, eso es bueno Vale Vale Vamos Vamos Que espérate que llego Espérate que llego, eh Oh No, 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 no te caigas No te caigas ahora No te caigas ahora No te caigas ahora Llego, llego, llego Buah, chaval Si que se llega ¡Pum! Hostia, este es nada Eso es para profesionales, no por mí Hay que aprender a volar con la moto, a ver Yo, hay que reconocer que he hecho la Warwick Pero aquí ya lo he intentado hacer bien, eh Pues si es que no es imposible Como va a llegar ahí, chiquillo Que si, coño Volando, la moto levanta No, no, no se mantiene Se levanta ¿Sabes? No sé, no sé O sea No, no, pero la carrera está muy guapa O sea, haciéndolo lo de volar La carrera está muy guapa Es más Es más, te diría No, no, sí que tienes pies de cabeza Ahora, ahora Sabiendo que eras volando Es más, te diría una cosa Te diría que Si hubiéramos volado Créeme que hubiéramos quedado en mejor posición Que en la que estamos ahora mismo Si lo hubiéramos hecho bien, claro Lo de volar No te van Pero, 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 Abelito Aquí estoy yo Para abrir ese rico enecillo Me gateo Con la nueva moto Vale, echo un poquito la cerda Igual que muchos suscriptores Pero es lo que toca Y, 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 y Me meto ¡Pam! ¿Has acabado en cuarto? Vamos, sí, eh Le he adelantado al quinto O sea, que no me he hecho enecillo Pero tú sí Has tenido un poquito de coña, ¿no? Me has dicho aquí en tu barrio Escúchame, me has salvado lo de volar, eh Es que piensa una cosa En ir a buscar el tubo ¿Pierdes una de tiempo? No te puedes ni imaginar Mira, si estás volando ahora, ¿no? Ah, no, no, este no eres tú Pero es volando, es volando esta carrera Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Aún así, está muy guapa la carrera, eh Yo no me he aclarado Pero, pero para nada O sea, he estado perdido toda la carrera Es que al principio también me he perdido un poco Lo que pasa es que luego ya la vas entendiendo O sea, pero perdido no O sea, búscame en internet o algo Porque vamos No sé, yo me he perdido un año Madre mía Pero, a ver Primera carrera Volando bajo el mapa Con la nueva moto Todo unido Perfecto Bueno, le doy like Porque me has dicho que luego es volando y está chula Pero joder No, no, no Pero para nada, eh Mira, mira A todo el mundo le ha gustado A todos le han dado like Menos uno que le ha dado dislike O... Muy mal, muy mal Bueno...